Mientras la mayoría de los países concluyen sus esfuerzos de evacuación en Kabul, los afganos todavía están tratando desesperadamente de salir del país. Hablamos con personas que esperaban fuera de la embajada de Kazajstán, con esperanza de obtener visas para reunirse con sus familiares. Llevamos aquí los últimos tres días, pero la embajada está cerrada. Aquí hay familias, incluidas mujeres y niños, y ha sido muy difícil para ellos. Llevo aquí una semana, pero la embajada está cerrada por motivos de seguridad. Kazajstán no aceptaba migrantes afganos antes, pero ahora nos permite solicitar visas si tenemos familiares allí. Así que intento aprovechar esta oportunidad y marcharme.